¿Qué onda si les decimos que hemos encontrado algo fuera de loco? ¿Pero qué traemos hoy, misterios? No, 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 nada de eso, querida audiencia. Sean bienvenidos a Barrio Oscuro TV, donde analizamos lo más profundo y curioso del universo de los videojuegos de la PS3. Y hoy les traemos algo verdaderamente especial. Returbio, returbio. ¿Alguna vez imaginaron esa libertad caótica del universo del GTA en un vibrante mundo de anime? Sí, sí, pero Tomic Xiao, muchacho. Pues de pura casualidad, buscando PKG para la PS3, nos hemos encontrado esta versión del GTA montada en anime. Claro que muchos lo sabrán, que es una versión no oficial, lo habrán jugado y todo eso. Pero claro, habrá otros tantos que no lo conozcan. No lo sé, tú dime. En el mundo de hoy les vamos a llevar a recorrer las calles de este mundo alterno, lleno de referencias, sorpresas. Y por supuesto, y en especial, todo el caos que esperarían a la hora de agarrar el mando y jugar el GTA. Muchachos, ahí abajo queda el enlace de descarga para quienes quieran probarlo. Este video es meramente con carácter informativo y educativo. Nada más, señores. Solo en Barrio Oscuro TV. Este juego no oficial, consta de algunos datos curiosos que les vamos a mencionar. Pero antes, les invitamos a permanecer aquí. Acompáñennos durante el video, porque para poder jugar desde sus consolas, van a tener que hacer un par de cosas. Porque si no, el juego no carga, ya que es una versión no oficial y tiene bastantes fallos. Pero más adelante les diremos cómo evitarlos y jugar fluidamente. Los juegos de Grand Theft Auto han sido un paraíso para los modders desde siempre. La comunidad ha creado miles de modificaciones, desde ajustes pequeños hasta transformaciones completas del juego, como es este mod de GTA Anime. Aunque no es un mod oficial, GTA Anime mezcla la jugabilidad con elementos del anime japonés. Verás personajes con estéticas de anime, radios con los tracks de las series más míticas del anime, vehículos modificados y hasta poderes especiales que te harán sentir en un mundo completamente diferente. Número 3. Referencias a animes populares. Este mod está lleno de guiños a series de anime clásicas y modernas, desde vehículos inspirados en el legendario anime de Akira, hasta personajes que recuerdan a Naruto o Dragon Ball. Es una explosión de la cultura pop japonesa, pero en un juego occidental. Número 4. Innovación Fanmade. Es increíble cómo la comunidad de modders ha llevado la tecnología de la PS3 al límite, creando experiencias completamente nuevas y únicas que los desarrolladores originales jamás imaginaron. Número 5. Impacto en la cultura pop. El modding en GTA no solo se expande al universo del juego. Seguro que ustedes habrán jugado más de una versión no oficial a través de todos estos años. sino que también tiene algo interesante y es que crea una especie de diálogo entre diferentes culturas. En este caso, la fusión del occidental con el juego original y la oriental con el toque del anime. Y así terminamos este viaje por el fascinante y alocado mundo del GTA anime. Pero antes de despedirnos, nos gustaría saber su opinión. ¿Qué otros mods de combinaciones locas de videojuegos o cultura pop les gustaría ver? ¿Se imaginan alguna versión del GTA inspirado en otra versión del anime? Gamers del barrio, escriban sus ideas en los comentarios porque aquí, aquí sí les leemos. Y si les gustó el vídeo y quieren seguir explorando lo más oscuro y curioso del universo del gaming, les invitamos a que nos dejen un like. ¡Deja tu like! Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. ¿Cuál gracias? ¡Pues suscríbete! ¡Nah, la verga! Y por supuesto, si también conocen a alguien del gremio que disfrute de este contenido, por favor, compartan. Pero por favor, compartan. Ayúdennos a seguir creciendo y vendremos con más entregas de Gaming Alternativo. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡No podemos! Y bueno, señores, antes de empezar con el juego vamos a hacer una pequeña guía para evitar los fallos que ya hablamos. Lo primero, obviamente, activamos el gen. Uno de los fallos que se nos ha presentado en una PlayStation 3 Slim es que no iniciaba sesión porque no habíamos entrado en la cuenta de PSN. En ese caso, iríamos a Administración de Cuentas una vez hayamos iniciado. Iríamos aquí, Activación del Sistema, Sistema PS3, Juego, le darían Activar Sistema y listo. Eso solo nos ha pasado en una PS3 Slim. Lo repetimos. Y ahora, otra cosa que nos pasa con esta consola que tenemos que es una PS3 Super Slim al tener un contenido de tiempo bueno, pues hay que activarlo ponerlo en hora por internet y ya está. Vamos a Ajustes de Fecha y Hora Fecha y Hora, Configuración por Internet y listo. Ahora el juego nos debería de abrir. Ahí lo tienen. GTA Anime. Y básicamente aquí se presenta un error en ambas consolas. Se nos ha presentado el mismo error que se queda congelada la cámara cuando iniciamos el juego. Pero solo si dejan ver las cinemáticas. Si ustedes saltan la cinemática del principio que no ven el trailer, que no ven nada, no pasa nada. Pero bueno, a todos nos gusta ver un poco el trailer y todo eso. Entonces pues, les voy a enseñar cómo evitar este fallo. Y es aquí en este momento si vemos todas estas cinemáticas para ver el juego y no pararlo y todo eso cuando nos va a dar el fallo. Pero no se preocupen, de verdad tiene solución. Y sería aquí donde comenzamos si va a dar el fallo. Miren, como ven, no avanza la cámara con nosotros. Va para allá el personaje y se pierde de vista. Vean, no avanza. Esto se soluciona muy sencillo. Ahora vamos a buscar a alguien que nos cosan a tiros. Empezamos otra vez. Empieza en el hospital y listo. Esto es lo que tenemos que hacer. Dejar que nos liquiden para empezar de nuevo para que se pueda mover la cámara y que esté todo bien. Vieron, vieron, qué bombazo. Da igual, aunque no vean el personaje, ustedes van para adelante hasta que aparezca la cámara y listo. Miren, ahí está. Y señores, ahí estamos, eliminados. Ahora empieza el juego desde el hospital. Ahora se movería la cámara e iría todo bien. Ya se puede jugar el juego. Vamos a coger un coche para enseñaros lo que le dijimos antes de las emisoras, que es todo puro anime. De verdad que está muy logrado, ¿sabes? En cuanto a gráficos y todo eso, para ser un San Andreas remasterizado, está muy bien. Esto es música de anime, pura y dura. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchachos, el tutorial básico para que puedan jugar GTA anime sin fallo. 4. Y ya está. 10. 9. 10. 10. Gracias.